¡Qué bueno que continúan con nosotros! Estamos en la entrevista central del Despertador. Ustedes pueden participar de esa conversación formulando sus preguntas a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Con mucho gusto se las vamos a hacer a nuestro invitado del día de hoy, que es el diputado por opción democrática del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, que está con nosotros. Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Bienvenido al Despertador. Gracias a ustedes por la invitación. Yo muy contento de iniciar el día compartiendo aquí con ustedes y con toda la audiencia del Despertador. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a empezar con temas calientes. Estábamos discutiendo, Rosa y yo, todo esto que está pasando en la justicia, específicamente con el Ministerio Público, los abogados de Donald Guerrero pidiendo acceso, digo, eso es lo que uno ha sabido, acceso a la investigación por la que se está, base a la redundancia, investigando al ex ministro de Hacienda. Como abogado, ¿qué opina? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo como abogado y como ciudadano dominicano me siento sumamente contento de ver por fin un Ministerio Público actuando y aquí siempre se ha escuchado esa frase de que no habrán vacas sagradas. Bueno, pues por primera vez pareciera que hay una gestión en el Ministerio Público en la que pareciera no haber vacas sagradas, en la que no importa quién usted sea, usted puede ser investigado. Y mire lo que acabamos de ver con el propio ministro de la presidencia vigente, que se ha iniciado un proceso en el que le salpica y ha tenido que hacerse a un lado y terminó, bueno, primero tomando una licencia y luego renunciando. Eso es algo que en la República Dominicana nunca se había visto. Y yo como ciudadano dominicano lo celebro, lo valoro, lo aplaudo. Yo marché durante dos años vestido de verde, exigiendo fin a la impunidad y fin a la corrupción, como lo hicieron cientos de miles de dominicanos. Yo creo que en las últimas décadas no ha habido un reclamo más fuerte de la ciudadanía organizada que ese. Estamos viendo ahora los resultados de esa lucha. Y todavía de manera tímida, yo diría. Porque, a ver, la evaluación de esos casos no se puede dar sobre la base de cómo han comenzado, sino de cómo terminan, que esperemos que muchos de esos casos puedan terminar con condenas ejemplares. Pero por último decir que, claro, como abogado pienso y como ciudadano también, que todo eso debe hacerse respetando siempre el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas en el proceso. Los imputados en cada proceso tienen derechos que están consagrados en la Constitución de la República, que establece el derecho a una tutela judicial efectiva, pero también a la legítima defensa, al debido proceso y los derechos que están consagrados también en el Código Procesal Penal, que es un código muy garantista de derechos y que esperamos que el Ministerio Público cumpla con cada una de esas prerrogativas que tienen las partes envueltas en esos procesos. Se filtraron dos cartas, una de la magistrada Miriam Germán y otra de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, en la que la magistrada le explicaba los artículos de por qué una persona investigada tiene derecho a saber por qué se le investiga y la otra de la magistrada Reynoso en la que decía que no le iba a dar el acceso porque ponía en riesgo la investigación. ¿Quién tiene la razón? Es que depende de la fase en la que se encuentra esa investigación, porque sí, para poder ejercer ese derecho a la legítima defensa, que es un derecho constitucional y que tiene que ser protegido y garantizado por el Estado a toda persona, hay que conocer de qué se le imputa, cuáles son los elementos que justifican una acusación en su contra. Pero cuando hay una fase preliminar del proceso de investigación, eso todavía no tiene que ser presentado. Entonces, en ese caso particular, yo no conozco la fase del proceso en que se encuentra y no sé si ya es un derecho a conocer eso o todavía, si está en una fase preliminar, no lo es. O sea, que la respuesta depende. Llegará el momento en el que sí, eso va a ser un derecho del imputado. Sí, bueno, José Horacio Rodríguez nos tiene acostumbrado a proyectos de leyes novedosos y también exitosos, porque logró la aprobación de la erradicación, la prohibición del matrimonio infantil realmente en un tiempo veloz, en términos relativos. ¿Qué tiene José Horacio en carpeta para estos dos próximos años? Así es, wow, yo quiero recordar eso. En seis meses logramos que se aprobara una ley que el país tenía más de una década esperando y que era un reclamo también desde la opinión pública, desde diferentes organizaciones defensoras de la niñez y logramos con el apoyo, claro, de todas las bancadas, porque ningún logro en la Cámara de Diputados es un logro individual de ningún diputado, es un logro colectivo como cuerpo, pero me siento sumamente satisfecho de haber introducido, redactado, introducido el proyecto y promovido su aprobación que contó con el apoyo de todas las bancadas representadas en el Congreso para que en el país ya no se le pueda acusar a nivel internacional de que exista, por lo menos en términos legales, matrimonio infantil. Ahora estamos trabajando con el proyecto de ley que depositamos reciente y que será tomado en consideración el día de mañana, está en la agenda de mañana, que establece la licencia de paternidad de 21 días laborables para que los padres puedan estar presentes en ese momento tan importante de la llegada de un nuevo miembro o una nueva integrante a la familia y que entendamos que no es posible que el Código de Trabajo actualmente prevea solamente dos días de permiso, ni siquiera se trata de una licencia cuando a la madre le corresponde 14 semanas. ¿Qué es el mensaje que nos está dando la ley cuando en esos términos redacta esos derechos? Que la responsabilidad del cuidado y la atención de la primera infancia es una responsabilidad exclusiva de la madre. Cuando yo creo que la sociedad ha avanzado a un nivel en el que entendemos que eso debe ser una responsabilidad compartida de padres y madres y esta ley de aprobar se va a contribuir cuando se apruebe a fortalecer a las familias dominicanas y a permitir que tengamos padres más presentes en los hogares cumpliendo su rol de paternidad y además creando ese vínculo tan necesario entre la criatura y el padre que la madre lo comienza a formar desde que tiene la criatura en su vientre pero el padre espera que nazca para comenzar a tener ese vínculo. Yo espero que en esta legislatura podamos darle también al país esa ley que va a ampliar los derechos de los trabajadores dominicanos pero también a fortalecer a la familia. Y los padres que no cojan esos días y que para irse a andar con sus amigos para estar al lado de la mujer y su hijo o hija. En el caso de los hechos violentos que hemos tenido en los últimos días que están como en un nivel pico que las era bastante y además por las personas involucradas en la respuesta por parte del ministro del interior y policía ayer que dijo que no podía con los actos delincuenciales ponerle un policía a cada ciudadano el tema de la reforma policial muchas teorías que hablan de nosotros poder erradicar o disminuir los índices actuales pero en la práctica estamos como en una selva ahora mismo usted como congresista que opina bueno me preocupa y me llama a la acción primero como sociedad completa nosotros tenemos que reflexionar de qué es lo que está pasando por qué estos niveles tan altos de violencia por qué nosotros acudimos a la violencia como solución a cualquier conflicto por qué ante un escenario de ira o de rabia respondemos y actuamos con violencia y yo creo que se tienen que promover políticas de estado en muchos ámbitos distintos pero uno de ellos es la educación o sea en la educación nosotros podemos entender una educación integral te permite a poder administrar y manejar mejor tus emociones y tus sentimientos mire hay gente educada por ejemplo al burguer que compres incluso nosotros probablemente costeamos y patrocinamos su educación pero es una educación que promueve un cambio de cultura porque cuando uno se educa en una cultura uno puede tener la mejor educación pero en una cultura machista que entiende que la fuerza tiene más valor que cualquier otra cosa y cualquier otro elemento y que para salvar la dignidad tú tienes que agredir a otro eso es parte de un cambio de cultura que se logra a través de una educación integral distinta por ejemplo aquí los reportes que establece CONANI que establece UNICEF hablan de los altos niveles de violencia que viven nuestros niños y niñas en su crianza los reportes y las estadísticas indican que me las facilitó UNICEF se lo agradezco hace algunas semanas que 7 de cada 10 niños y niñas en la República Dominicana reportan haber experimentado violencia durante su crianza ya sea disfrazado de disciplina o de otra modalidad y nosotros ahora estamos discutiendo como país un código donde hay personas que quieren hay legisladores que en ese código quieren incluir una brecha para justificar y validar que se puede ejercer violencia al momento de criar a los hijos y yo me pregunto cuando un niño entiende que su padre que su madre que es quien más le ama en esta vida quien le cuide y le protege cuando hace algo mal le da una golpiza cuando es adulto va a entender que amando a una persona para corregirlo para expresarle que hizo algo mal le puede también dar una golpiza y no estamos dándonos cuenta que desde que somos niños en nuestra educación aprendemos que eso es correcto que eso es válido que así se puede corregir que así se puede educar entonces eso conlleva un cambio de cultura porque la gente sale a decirte no yo me crié dándome golpes y salí bien pero tal vez por eso que tenemos como sociedad tan interiorizada esa violencia que cualquier chispa nos provoca un monstruo que tenemos dentro y terminamos que por una pequeña burla asesinando matando a otro ciudadano entonces tenemos por eso yo digo que reflexionar como sociedad desde la infancia desde la crianza hay muchos reportes de que hasta en las escuelas maestros en muchas provincias del país para corregir a un muchacho le dan un golpe un reglazo una nalga un cabezazo entonces eso nos tiene que llamar a reflexionar como país porque estamos normalizando la violencia desde la niñez y por eso entonces cuando somos adultos tenemos una sociedad tan violenta por eso yo insisto tenemos que sacar de ese informe que se aprobó en el código penal ese permiso para ejercer violencia como disciplina en el hogar eso hay que sacarlo de ese código que está aprobado ya por la comisión de justicia porque se aprobó al vapor en 24 horas yo salí de esa reunión de esa comisión diciendo no estoy de acuerdo con que se haga de esta manera esto requiere más discusión se está engañando a la sociedad diciendo que en ese código penal ya hay consenso no, no lo hay hay muchos temas no solamente el tema de las causales que genera división ahí está el tema de la violencia en el hogar en una sociedad con estos niveles de violencia tan altos no puede haber brecha para poder ejercer violencia contra los niños y niñas y a propósito de violencia en el código penal que se está conociendo se ha anunciado que se va a aprobar así como está cuál es la mayor violencia contra una mujer que obligarla a parir el producto de una violación de un incesto etcétera etcétera sabemos cuál es su posición usted no la ha cambiado o para nada yo creo que nosotros la República Americana necesita un nuevo código penal y desde el bloque alternativo progresista que integra opción democrática alianza país y la colega diputada Ide López del partido liberal reformista estamos comprometidos con la aprobación de un código garante de derechos que garantice los derechos humanos a todas las personas a la altura de nuestros tiempos la República Dominicana no puede seguir siendo uno de 5 o 6 países en el mundo que obliga a una niña a parir a su hermanito por ley y que si no la castiga eso es una aberración y nosotros entendemos y respetamos todas las creencias religiosas y todas las posiciones de quienes entiendan que en una circunstancia como esa se deba también llevar a término un embarazo con las tres causales se permite que cada quien actúe según sus convicciones según sus valores según sus principios sin obligar a nadie que en su propia piel está viviendo esa tragedia de una violación de un incesto de un embarazo inviable tener que actuar en base a los valores o los principios de otra persona que profesa quizá otras creencias y por eso mi posición firme y la de nuestro bloque de apoyar un código que incluya estas tres causales que garantizan el derecho a la vida a la salud a la dignidad de las niñas y las mujeres en la República Dominicana el bajadero que se escucha a voz populista es que van a sacar eso de las tres causales que de hecho no está actualmente lo van a dejar fuera y van a presentar el tema del aborto como una ley individual ¿ustedes estarían conformes? lo que pasa es que si no hay voluntad para incluirlo en el código no habrá voluntad para aprobar una ley porque ¿cuál es la diferencia? ya sea a través del código de una ley lo que se quiere es que existan excepciones humanamente razonables entendibles constitucionales que permitan a una mujer y una familia junto con sus médicos poder decidir pero esa decisión si eso puede estar en el código si eso puede estar en una ley también puede estar en el código porque se va a postergar yo creo que es tomarle el pelo a la sociedad dominicana hacerlo de esa manera si a propósito del código finalmente ¿en qué quedó lo de las comunidades un segmento de la población muy importante en el país LGTB mira ese código como está aprobado permite discriminar no solamente a la comunidad LGBT a cualquier persona por cualquier motivo porque tiene un párrafo que dice que si yo actúo cercenando un derecho porque en eso consiste la discriminación cuando tú cercenas el derecho a la igualdad de una persona pero lo hago basándome en mis creencias religiosas pues ya no constituye discriminación eso es absurdo eso es inconstitucional incluso porque el derecho a la libertad de culto y de conciencia que es un derecho constitucional que también defiendo no está por encima del derecho a la igualdad de otra persona o sea mi derecho a mi libertad de culto no me puede permitir discriminarte nunca ese es un límite al ejercicio de mi derecho ese es un límite a mi derecho a la libertad de credo y de culto tu derecho a la igualdad que mi libertad de credo llega siempre hasta donde no transgreda otro derecho que tu tienes que es el derecho a la igualdad de la ley entonces ese código penal permitiría discriminar impunemente por motivos raciales por motivos socioeconómicos por motivos de orientación sexual y de género porque ese explícitamente se sacó a pesar de que el proyecto original lo incluía y se dejó fuera y por cualquier otro motivo por edad o lo que sea y no podrá ser castigado o discriminado siempre cuando yo diga no es que mi religión me lo permite entonces eso resulta muy preocupante que la comisión de justicia lo haya aprobado en esos términos mire aquí están preguntando los amigos televidentes están muy activos con esta entrevista del día de hoy el tema del lenguaje inclusivo usted está de acuerdo o no con el ELE nosotros bueno yo creo que eso es algo que no se puede imponer yo creo que eso es algo que es una elección particular de cada quien si una persona me pide que le llame de esa manera pues yo no tengo ningún problema en llamarles y eso le hace sentir mejor hay personas que no se sienten identificadas con un género u otro y me está pidiendo pero a nivel del lenguaje no está correcto no me llames ella porque no me siento cómodo mira yo prefiero que cada quien se sienta cómodo y feliz yo en particular no tengo costumbre de utilizarlo Rosa pero si alguien me lo pide pues entiendo que la empatía me va a llevar a llamarle como esa persona yo lo veo más exclusivo que inclusivo porque se van a voltear a mirar pero yo creo que eso no tiene que ver con leyes y yo como legislador entiende yo creo que eso jamás se puede imponer eso es algo muy novedoso en la sociedad y como legislador entiendo que eso debe dejarse a la sociedad que lo resuelva no a las leyes si me pregunto el presidente de la Cámara de Diputados que representa un partido bueno antes estaba en el PRD un partido conocido por sus luchas democráticas en este país que su nombre está inscrito en la historia aunque al final no ha terminado bien pero bueno y ahora en el PRM él es un abanderado de ese código que deniega derechos como o sea como explicar esa dualidad que es lo que pasa en el Congreso sin embargo el código que el presidente Pacheco depositó porque fue proponente de la primera versión que se depositó en este periodo constitucional no era tan restrictivo de derechos sin embargo en el camino la Comisión de Justicia lo convirtió en un código más restrictivo de derechos bueno hay que reconocer tenemos un Congreso yo creo que mucho más conservador que la sociedad que está llamada a representar ahí afuera y nosotros como bloque alternativo progresista estamos trabajando para crecer y a partir del 2024 darle al pueblo dominicano una alternativa que esté comprometida con ampliar sus derechos con luchar por combatir la pobreza la desigualdad social que al final del día en mi opinión la pobreza y la desigualdad social son los principales problemas que afectan a la sociedad dominicana cuando hablamos de pobreza hablamos de salarios que no permiten llegar a final de mes depreciados que no permiten a las personas vivir una vida digna falta de acceso a derechos básicos ¿está de acuerdo con la propuesta del CONEP de un aumento salarial en el sector privado? claro y que no se quede corto yo pienso que ese aumento salarial ni siquiera debería ser simplemente voluntario voluntario o sea por lo menos la proporción del salario que permita saldar el tema de la inflación el primer quintil al menos de la canada eso no debería ser voluntario el gobierno debería dar un paso al frente para que aquí nosotros no tenemos que encaminar para que el salario mínimo cubra la canasta básica familiar por lo menos del quintil más bajo de la sociedad que anda por los 25 mil pesos o sea esa debe ser la meta ¿cómo vamos a llegar allá? tenemos que llegar a un amplio acuerdo y a un consenso político social de todos los sectores para ponernos quizá un plazo en el que algún día ese salario mínimo esté cerca de los 25 mil pesos y es o su equivalente en el futuro que sea el que cubra la canasta básica del quintil más bajo de la sociedad ese es el mínimo para que todos los dominicanos y dominicanas podamos tener una vida digna bueno y con el tema de la inflación también hay que tocar si hablamos de congreso el tema de los préstamos ya en los próximos días el 25 ya estamos a 23 en dos días a más tardar el 25 había dicho el director general de presupuesto de que iban a llevar la propuesta de modificación de la ley de presupuesto para pedir más recursos ¿cuál es la posición de ustedes? hay muchos préstamos estancados en el congreso desde la legislatura anterior creo que más de 500 millones de dólares más de 600 millones de dólares en varios préstamos la posición de nuestro bloque ha sido coherente en estos dos años nosotros no hemos apoyado ni votado a favor de ningún préstamo hasta ahora nosotros entendemos que el congreso necesita fiscalizar cómo se ejecutan esos préstamos que el congreso aprueba nosotros no sabemos luego de que se toman aprobados vienen tiempo después con otro préstamo para el mismo propósito para uno que ya se había aprobado y cómo nosotros lo podemos aprobar si no sabemos si eso se ejecutó cómo se ejecutó si se cumplió con lo que se dijo y es cierto que la mayoría de los recursos no se ejecutan hubo un colega suyo que recientemente dijo aquí que de cada 10 pesos 6 no se están ejecutando pero para eso hacen faltas informes de fiscalización y este es un congreso que fiscaliza muy poco para no decir nada nosotros necesitamos un congreso que asuma y que entienda que más que legislar porque nosotros en República Dominicana tenemos un concierto de leyes muy bueno son muchísimas las leyes buenísimas que en este país no se están cumpliendo empezando por la constitución muchas cosas o sea esa ley de seguridad social que nosotros tenemos que reformar para garantizar la protección de los dominicanos ante el momento llegado el momento de la vejez o ante una situación de discapacidad que le impida trabajar tiene muchísimos temas buenísimos importantísimos que garantizarían mucho mayor cobertura a medicamentos a servicios de salud de la que se tiene hoy sin embargo tenemos un sistema que luego por resoluciones te termina limitando los derechos que ya están consagrados en esa ley de seguridad social entre ellos un seguro de desempleo que está previsto en la ley de seguridad social y en la estrategia nacional de desarrollo y 20 años después no se ha creado entonces leyes nosotros tenemos buenísimas como vamos asegurando como congreso que esas leyes se comiencen a cumplir ese es uno de los desafíos entonces usted dice que el congreso si crea leyes buenísimas pero no fiscaliza los recursos ni los recursos ni el cumplimiento de las leyes si pero eso es bien preocupante porque uno de los objetivos de que tengamos de los legisladores senadores y diputados es la labor aparte de legislar es la labor de fiscalización entonces si no existen las herramientas para que se pueda fiscalizar ¿en qué estamos? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que lo impide? el problema es que los partidos hasta ahora cuando han estado en oposición están muy de acuerdo con la fiscalización pero desde que lleguen al gobierno ya no quieren ser fiscalizados porque ser fiscalizado implica el conocimiento de situaciones dentro del gobierno que no se están haciendo de manera correcta por eso yo creo que nosotros como dominicanos tenemos que aprender a votar más inteligentemente ¿para qué? para que tengamos congresos que puedan ser contrapeso de los poderes ejecutivos congresos que puedan verdaderamente estar en condiciones de fiscalizar cuando tú tienes gobiernos que controlan el congreso pues no fiscalizan porque tienen su congreso como un expresidente que decía yo necesito mi congreso y tenía el congreso más servil que ha habido quizá en la historia del país entonces ah bueno podrá ser un buen congreso en la medida que tenga un buen presidente pero no nosotros necesitamos congresos que sean más autónomos e independientes del poder ejecutivo pero para eso tenemos que votar diferente yo creo que ahora tenemos un congreso mucho más plural y equilibrado que lo que hemos tenido en años anteriores pero todavía falta hay que fortalecerlo eso hay que mejorar la calidad de sus integrantes que tengan conciencia de que yo no vine aquí a defender a mi gobierno ni a mi partido yo vine aquí a legislar en representación del pueblo que me eligió y ante el cual tengo que rendir cuentas ese congreso usted cree que modifique antes del 2024 las leyes electoral y de partido bueno yo creo que hay prisa hay prisa hay prisa si yo creo que hay muchos aspectos de esas leyes a mejorar sobre todo lo que tiene que ver con el abaratamiento de las campañas electorales financiamiento aquí se gasta demasiado dinero en campañas y eso hace encarece mucho el acceso a los puestos de elección popular y termina siendo que quienes pueden acceder a esos puestos sean personas que tengan acceso a grandes sumas de dinero pero entonces tú te cuestionas eso va eso determina que puedan ser buenos representantes de los intereses del pueblo que les elige entiendes si no sabemos quienes le financiaron como adquirieron esas sumas de dinero que muchas veces provienen de fuentes de corrupción de fuentes de dinero ilícito entonces a quienes van a representar eso daña la calidad de la democracia y yo creo que aquí hay que abaratar yo no creo que por ejemplo para hablar directo se le debería permitir que un candidato a diputado aquí en mi circuncisión deba gastar más de 10 millones de pesos en una campaña las leyes actuales le permiten legalmente entre pre campaña y campaña gastar hasta 50 millones de pesos yo hice una campaña con 3, 4 millones pre campaña y campaña y fui el diputado más votado mil millones de pesos entonces se puede se puede hacer política sin derrochar sin malgastar ¿usted cree que la población está ya preparada para ese tipo de política que no sea clientelar? bueno eso requiere creatividad eso requiere compromiso eso requiere voluntad porque quizá es más fácil para quienes tienen mucho dinero salir a comprar voluntades pero no es ético no es democrático y además humilla al ciudadano que tú quieres representar hay maneras yo no te voy a decir un político también tiene que expresar solidaridad y nosotros lo hemos hecho en momentos en el que tú necesitas salir a entender una mano amiga pero esa no puede ser la base de tu ejercicio político ese no puede ser el modus operandi de tú ganarte el apoyo la confianza y el respaldo del electorado ¿cuál es la experiencia de José Horacio? un legislador que desestimó el barril ¿cómo? el barrilito el cofrecito ya me confundo bueno el dinero el dinero que se le asigna el cofrecito ¿verdad? bueno que fue erradicado lo que pasa es que en la gestión de Abel Martínez lo que pasa es que hay otras maneras de dar esos fondos sociales con otros nombres pero José Horacio no lo está recibiendo ni Farides Raful no, no, no es que en la Cámara de Diputados ya no dan cofrecitos entonces ustedes están en desventaja con los otros diputados por ejemplo de la circunstancia están en desventaja ante por ejemplo Omar Leonel Fernández usted está yo entiendo que está en desventaja porque a lo mejor él puede repartir él puede comprar una silla de ruedas él puede comprar una ambulancia bueno lo típico que hacen los diputados pero José Horacio no mira uno entonces entonces ¿qué pasa? uno tiene que ser coherente y yo era candidato y yo me paré frente al Congreso con varios barriles a romperlos con hachas porque he entendido siempre que eso desvirtúa el rol del legislador y además genera una situación antidemocrática como tú decías porque es muy cómodo como legislador si yo estoy recibiendo fondos públicos para hacer labores sociales que no están dentro de mis atribuciones constitucionales luego cuando yo me presento ante la reelección bueno yo he sido financiado o sea de alguna manera el Estado me ha financiado esa reelección y a veces yo lo siento hay momentos en el que se hacen regalos por ejemplo para el Día de las Madres yo no recibo esos bonos pero mis colegas de la circunscripción si reciben y van a los barrios con esos bonos a hacer esos regalos y eso te genera una situación de desigualdad en la competencia electoral pero hay otras maneras de estar presente yo quizá no pueda regalarle un electrodoméstico a las Madres de la circunscripción pero yo la visito y le llevo un par de rosas y quizá puedo hacer una tacita y se la llevo y me siento como ella tomó un café hay maneras de crear ese vínculo y de ese cariño con la circunscripción y de que se sientan representadas sin tener que incluir en esas prácticas clientelares a gran escala ¿Usted no recibe fondos para el Día de las Madres para el Día de los Padres para la Bichola con Dulce para el Día de Reyes para cuando se abren las clases ¿Usted no recibe nada de eso? ¿Y qué ocurre con esos fondos? No, esos son fondos de la Cámara de Diputados ese fue un compromiso que yo asumí desde que yo era candidato ¿Usted solo recibe su salario? Yo creo que sí y tampoco renunciar a las dos exoneraciones porque entiendo que es un privilegio irritante nosotros tenemos muy buenos salarios que nos permiten poder comprar un vehículo como compra la mayoría de los ciudadanos dominicanos yo entiendo que puede haber algún sistema de facilidad sobre todo para mí es más fácil decirlo porque yo soy diputado de la capital donde está el Congreso yo sé que un legislador que se tiene que trasladar de una provincia lejana es justo que el trabajo incluya algún mecanismo que le facilite su transportación pero dos exoneraciones sin límites que en la mayoría de los casos se venden yo creo que es algo injustificable y yo creo que tenemos que cambiar esa ley ¿Y hay voluntad para cambiar esa ley? ¿De que no tengan tantos privilegios los legisladores? Si yo me llevo de lo que uno conversa la mayoría están de acuerdo con que se limite el tema de las exoneraciones la mayoría de los colegas con los que yo he conversado de todos los partidos incluyendo el propio presidente de la Cámara de Diputados ¿Y cuál es la retranca para que se conozca y se apruebe las modificaciones a la ley electoral? ¿Cuál es la retranca? ¿El desinterés? ¿Qué es lo que pasa? Eso es difícil construir esa mayoría necesaria yo digo que hay premura porque no podemos dejar que el calendario electoral esté muy avanzado para cambiar las reglas de juego eso genera inseguridad jurídica eso genera puede terminar generando incluso limitación a derechos yo creo por eso que en esta legislatura ojalá nos aboquemos a conocer esos proyectos y proyectos como ese yo creo que justifican la conformación de una comisión bicameral donde podamos ponernos de acuerdo a ambas cámaras en un informe común amplio consenso ¿Va a proponer en la Cámara que se forme? Yo tengo que conocer cuál es el estatus actual si está imprimido si ya está en comisión lo ideal es que eso vaya a una comisión bicameral y que esté integrada por todos los una ley como esa de régimen electoral que esté integrada por todos los bloques con presencia en el Congreso Nacional que somos en el caso de la Cámara de Diputados somos ocho Sí, bueno esta tarde justamente Participación Ciudadana tiene un conversatorio con el presidente de la Junta Central Electoral sobre esos temas bueno algo que se me quedó sobre el salario pero considero importante tenemos 23 salarios mínimos en República Dominicana es como que que el que trabaja en agricultura el que trabaja en construcción o sea señores comer el transporte es lo mismo entonces ¿cómo se justifica? por ejemplo en el sector turismo un sector que se está bañando en oro y es uno de los salarios más más decadentes más más deprimido que tenemos en el sector turismo y ni hablar del de la industria azucarera o sea no debería ser un solo salario claro que sí yo creo que sí yo pienso igual el salario mínimo se tiene que definir sobre la base del mínimo con el que tú necesitas para vivir que vale que vale un trabajo entonces eso no puede tener 23 renglones yo pienso igual que tú o sea nosotros tenemos unas industrias prósperas que han ido avanzando una economía que crece el presidente de la república decía el pasado 27 de febrero que la república dominicana está entre los 10 países del mundo cuya economía más ha crecido si nuestra economía ha crecido tanto porque no podemos tener mejores salarios para que ese crecimiento se esparce un poquito en toda la sociedad así ha crecido la desigualdad sobre todo la desigualdad salarial la inequidad y la pobreza porque al final el salario real se ha depreciado muchísimo y eso yo creo que si nos podemos reflexionar uno de los principales problemas de la república dominicana está ahí cómo vamos a lograr que las personas puedan tener una vida más digna con más derechos garantizados con acceso a más bienes y servicios con mejores salarios con más empleo y nosotros tenemos un modelo turístico que es muy extractivista no solamente del trabajo humano sino también del medio ambiente cómo apostamos a transformar por un turismo más sostenible yo creo que ese es uno de los retos que tiene la república dominicana y por ejemplo la cámara de diputados no podría ustedes desde el congreso legislar oye lo que decía Juan Yadó en una entrevista publicada ayer de las exoneraciones que recibe cómo se justifica que el sector turístico reciba exenciones fiscales exoneraciones etcétera yo creo que esas exenciones tienen que ser transitorias pueden servir en un momento determinado para incentivar o promover un sector de la economía que ya no las necesita más y el estado tiene que recibir la retribución de ese modelo de desarrollo que el estado crea las condiciones para que sea próspero y que reciba también para poder traducir esas riquezas que genera ese sector en servicios de calidad que garanticen derechos para la población entonces ahí está parte del dinero que el estado necesita para financiarse aquí siempre se ha apostado a que cada vez que el estado necesita más financiamiento grabar el consumo pero eso es contraproducente porque el consumo afecta a todas las masas consumidoras que en su mayoría son pobres cuando hay sectores que están creciendo y creciendo y creciendo esos son cada vez más ricos que tienen que aportar también su parte que le corresponde para contribuir a tener una sociedad más próspera bueno en el caso de José Horacio el congresista como evalúa estos dos años del congreso del cambio donde son la mayoría los oficialistas en ambas cámaras pero además también ya del político como evalúa la gestión del ejecutivo primero a nivel del congreso y segundo ya a nivel del ejecutivo dos años a nivel del congreso este ha sido un congreso mucho más productivo que los congresos anteriores hay una voluntad de dar salida a temas y de que se avance en temas pero yo creo que todavía falta mucho hay leyes importantísimas que están pendientes la ley de aguas la ley de ordenamiento territorial la ley de cambio climático son temas que siguen pendientes el propio código penal del que estuvimos hablando ahora hay leyes a las que se le ha dado salida que tenía el país años esperando como la ley de regiones únicas de planificación que es una ley que mandaba la constitución desde el año 2012 y que no se habían podido poner de acuerdo y ya nosotros la aprobamos está también la ley de extinción de dominio que tenía 12 años que la constitución establecía que tenía que haber una ley de extinción de dominio y por fin el congreso saldó esa deuda la propia ley de eliminación o prohibición del matrimonio infantil era una ley que el país tenía muchos años demandando y reclamando y este congreso le ha dado salida por lo tanto yo siento que hay que ser justos este ha sido un congreso mucho más productivo ha podido darle salida a temas importantes pero falta uno siempre quiere y desea más tenemos que ponernos las pilas para darle salida a otros temas muy importantes que están pendientes ¿y a nivel ejecutivo? a nivel del ejecutivo reconocer un buen manejo de la pandemia reconocer las posibilidades de que tengamos un ministerio público más independiente de que se esté iniciando la lucha contra la corrupción ha mejorado los niveles de institucionalidad de régimen de consecuencias es un gobierno que se escucha que es capaz de escuchar y de enmendar pero tenemos un gobierno muy conservador donde ha habido un retroceso en materia de derechos humanos y eso se demuestra ahora con el tema del código penal en el congreso y otros temas y también que tiene una tendencia privatizadora de temas que son de derechos en materia de salud ha habido un retroceso transporte transporte en la gestión de la educación ha habido un retroceso pero saludamos el cambio a nivel ministerial como antes de la entrevista comentaba Ana Mitila y ustedes decían bueno que bueno esto genera esperanza entonces yo creo que es un balance de luces y sombras y algo positivo que quiero destacar es que se escucha la oposición y que se valora el trabajo que hacemos desde la oposición para hacer las cosas mejor y eso es positivo a propósito bueno son dos preguntas ya se nos está terminando el tiempo entré a la página de la Cámara de Diputados y me encontré que José Horacio tiene yo no sé si es un error 8.574 iniciativas pero eso tiene que ser un error pero bueno pero sí porque eso es impensable pero ese número está ahí yo lo vi anoche y entre esas iniciativas hay una que me llamó muchísimo la atención un proyecto de ley que solicita al presidente de la república instruir a los ministerios de obras públicas y medio ambiente para la instalación de un transporte fluvial sobre el río Osama eso es suyo o fue por error no eso parece que es un error pero eso está ahí no tenía conocimiento de ese proyecto yo creo que la página el sistema de información legislativa funcionaba muy bien creo que está en proceso de reconstrucción y por eso pasa eso nosotros apoyamos la importancia que tiene el transporte público digno ustedes están viendo las filas que se forman afuera del metro o sea unas filas kilométricas en las horas picos que tienen que llamarnos a pensar oye aquí hacen falta más vagones mayor recurrencia del paso de las líneas es importantísimo mejores aceras porque entonces tienen que esperar algunas aceras sumamente estrechas y esos son temas sumamente importantes con lo cual nosotros estamos comprometidos porque tienen que ver con la calidad de vida de la gente y el gobierno está para eso la política está para eso sí bueno ok eso no va eso que está no tenía conocimiento de ese proyecto entonces no queremos que termine la entrevista sin enterarnos un poquito ese proceso de la salida de Alianza País a Opción Democrática entonces qué es lo que significa y cómo José Horacio si va a aspirar a reelegirse la Cámara de Diputados o sea necesita de la fortaleza de un partido qué va a pasar estamos sumamente contentos y entusiasmados porque estamos retomando un camino que iniciamos en el año 2015 que fue la creación y el surgimiento de una alternativa política comprometida con el bienestar colectivo con el bien común con los derechos humanos con luchar contra las desigualdades sociales un país que garantice una vida digna a todas las personas una propuesta política progresista y que la República Dominicana no la ha tenido y la va a tener ahora con opción democrática nosotros hemos solicitado una revisión del pacto que aprobó la fusión con Alianza País la ley de régimen electoral admite en su artículo 126 párrafo 3 la posibilidad de que la Junta Central Electoral pueda revisar este tipo de modalidades en las que participamos y nosotros participamos porque de alguna manera la Junta nos obligó violando nuestros derechos fundamentales a la igualdad en la participación política a la libertad de asociación así lo confirmó no lo digo yo lo confirmó el Tribunal Constitucional y para que se restituyan esos derechos estamos solicitando la revisión de ese pacto de fusión entendemos ya que en cualquier momento la Junta Central Electoral actuará en base a derechos y ha pegado al principio de favorabilidad que establece la propia Constitución y que no actuará como juntas anteriores que fueron sumamente atropellantes antidemocráticas y nos impidieron el derecho a la participación política opción democrática está creciendo cada día sobre todo mucha gente joven muchas mujeres y eso me enorgullece y invitamos a quienes nos están viendo a que nos sigan en las redes sociales arroba opción democrática o en twitter arroba o rayita bajo democrática para que conozcan el trabajo que estamos haciendo y para que sepan que existe una alternativa para en la República Dominicana ofrecer y generar esperanza de que la buena política sí es posible y que la estamos construyendo finalmente ¿cuáles tres proyectos de una cadena de importantes que tenemos rezagados en el Congreso usted cree que se van a aprobar ahora en la nueva legislatura que empezó la semana pasada? el ordenamiento territorial y uso de suelo ¿Usted está seguro que se va? yo espero yo estoy en esa comisión bicameral y tenemos más del 90% del proyecto consensuado de hecho quizás si hubiéramos tenido una o dos semanas más en la legislatura anterior lo hubiéramos podido dar salida la de seguridad social eso dígame la verdad usted cree que hay esperanza allá adentro mira yo siento que está estancado en gran medida porque el gobierno no ha fijado su posición con relación al tema han pasado dos años de gobierno y no ha dicho cuál es su posición con relación a cómo vamos a reformar la seguridad social para asegurar pensiones dignas para asegurar protección de los trabajadores dominicanos llegada a la vejez ante una situación de discapacidad que le impida trabajar mayor mejores servicios de salud mayor cobertura cobertura total universal el tema de cobertura ni siquiera debería existir la relación torpedea al conocimiento de la seguridad social hay muchos intereses envueltos parece que el gobierno no quiere pisar callos y para construir una mayoría se necesita ahí adentro el respaldo del gobierno que el gobierno esté a bordo con la reforma y todavía no ha estado muy tímido en decidir qué opina qué entiende que se debe reformar ordenamiento territorial esa sí va esa sí va es muy probable que el código penal logremos aprobarlo por lo menos sin causales yo he percibido que hay voluntad yo espero y apuesto a que sea con las causales y con otros temas que tienen que incluirse como la imprescriptibilidad de la corrupción que tiene que estar incluida en el código penal como está ahora solamente tiene 20 años y eso yo entiendo que es un retroceso y wow cuál otra ojalá podamos aprobar la ley de cambio climático no pero yo te voy a decir la ley de licencia de paternidad yo voy a trabajar duro la ley de contrataciones públicas creo ese está me parece que en el senado creo que no ha llegado a la cámara la mencionó Pacheco como de la bueno ojalá agradecemos que usted haya estado con nosotros en el día de hoy diputado muchas gracias pero se nos olvidaba algo feliz cumpleaños ah cumpleaños hoy ¿cuánto que cumple? 34 años ay Dios mío la juventud va quedando atrás pero contento y en verdad agradecido con la vida dame la oportunidad de llegar a esta edad pudiendo hacer lo que más disfruto generar esperanza y hacer un buen trabajo representando al pueblo dominicano con dignidad como se lo merece bueno yo lo diría en los cumpleaños felicidades al diputado José Horacio Rodríguez un muchacho buen mozo lindo por dentro y por fuera talentoso inteligente bajador le voy a mandar su camión de bendiciones también es más está parqueado allá afuera lo puede pasar a retirar gracias por estar con nosotros en el día de hoy nos vamos a una pausa ya volvemos con más además puede mi personalidad